¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Gol! Un grupo de esos que rompen todas las apuestas Si no pudiste hacer más en un tramo de partido No, dale, termina con esto Chacón y el centro ¡Viene gozo de la bola! Fue la fase Hernández con todo Chacón para Cova Se for un centro para buscar a Gómez ¡Gol! Y lo puede Cabrera Chacón Atención, Chacón Aquí está para colgar el centro Se quedó a mitad de camino ¡Gol! 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 Buscando el primate Chacón contra Flori Perpicio fue que no tanto Chacón en el centro ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal de Saúl Sido! ¡Va a rematar Naichol! Félica que viene buscando ¡Viva la fobia! Aparece Gerson Ronaldo Centro para Jefferson Velasco ¡El remate! ¡Gol! ¡Wizing a la coca! ¡La UA Youth Award! Y los sal daylightos Están dando al centro ¡Viva la fobia! ¡Yendo tú! ¡Hola! ¡Pato Tomaso! ¡Una la línea! ¡No want here! ¡Dolo no like! ¡No! ¡Oh! ¡Góndola! Los tiempos, los espacios, ataca otra vez a la Brinega Chacón Fernández, Chacón La sirvió para Cárdenas Ya se viene enfocando el balón 37 segundos Viene para el ataque de nuevo Gerson Chacón, aquí arranca el equipo de Partido Botas Tira por el sector derecho, viene para meter el bengal Le quedó al flag Ahora con el refín ingresado, Carlos Ramos Entrega ahora con Contreras Juega Contreras para Chacón, va a meter el centro Chacón Se arma, segundo palo Contreregolpe está girando, ahí está Camacho Y este es Gerson Ronaldo, Chacón, el 18 Qué pelota que metió en profundidad para un gran garita Estabilitado, Angarita Lo marca Zapata, el 2, Foglia Busca a cabecear, queda picando, remarca el arco Intervención, un reflejo feliz La tacha ataca Marlo Fernández, se viene Marlo Fernández, se viene Marlo Fernández, sigue Marlo Fernández, la tiene meto a Ciccocotayers, ordenando el remate ¡Atenso! ¡Bien el guardameta! ¡Está caído! ¡Deja espacio! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa Cruz! ¡Viene tocando para el ganita! ¡Se viene a cuchilar el ganita! ¡Quieres reterse! ¡Buena entrega! ¡Ojo que yo rebote el guardameta! ¡Viene tocando de un tarangarita! ¡Queda la esférica para que la vaya controlando Gerson Ronaldo Chacón! ¡Ahí la tiene Gerson! ¡Vete el centro! ¡Pelota que venía! ¡Vete teniendo la batalla! ¡Anton queriendo! ¡Hace un jefe para acá! ¡Que defiende! ¡Ya la ganó Gerson Ronaldo Chacón! ¡Aquí en el culo del amarillo y negro! ¡Sigue Gerson Ronaldo! ¡Sigue entre la marca de Anderson Contreras! ¡Sigue! ¡Hace la pausa! ¡Lo viene a marcar a Anderson Contreras! ¡Sigue Gerson Ronaldo! ¡Va a meter el centro! ¡Balón que va quedando para Camargo en el borde! ¡En el duelo! ¡Atenso! ¡No está Roberto! ¡Sigue bien Gerson Ronaldo! ¡Se quita la marca! ¡Engancho! ¡Va metió el centro! ¡Corta! ¡Treúntil! ¡Corta! ¡Treúntil! ¡Venga Tenería Ferson Galasco! ¡Acuentro! ¡Llega para Gerson Ronaldo Chacón! ¡La tenia Gerson Ronaldo! ¡Venta! ¡Llega a ser la marca de Infante! ¡Viva Rola! ¡Para Sermiño! Edgar Pérez Greco! ¡Ya jugó para Gerson Ronaldo! ¡No! ¡La baja Gerson Ronaldo ante la marca de Escudero! ¡Se lo quita! ¡Mete el centro! ¡Corta! ¡Corta! ¡Se acaba de mano ahí ya Ismael Romero! ¡Venga Gerson Chacón! ¡Se viene al ataque por el sector izquierdo! ¡Sigue allí! ¡Estaremos llevando todos los partidos! ¡El grupo B! ¡La tiene Gerson Chacón! ¡Venga! ¡Por el sector! ¡Viene! ¡Greco! ¡Poca para Gerson! ¡Carol! ¡Gerson Ronaldo! ¡Se metió en el área! ¡Sigue Gerson Ronaldo! ¡Bien! ¡La distancia aprovechando un rebote! ¡Que le deja el Bonagas en la mitad de la cancha! ¡Venga! ¡Recupera de nuevo! ¡Tachira la tiene Gerson Ronaldo! ¡Toca para más! ¡En el juego! ¡En el ataque! ¡Tachira! ¡Generá más peligro cada subida del Tachira! ¡Voltre las piernas! ¡Voltre las piernas! ¡No pasa! ¡Es otro juego! ¡Es un mismo juego! ¡Voltre las piernas! ¡La tiene Gerson Ronaldo Chacón! ¡Buena pelota! ¡Va la tiende para Juliana Aranguerita! ¡Aparece! ¡En una gran jugada! ¡En rega para Gerson Ronaldo! ¡Ven trocede! ¡Pogando a Cerventes! ¡Voy la jugó para Nathel Contreras! ¡Escolp aparece! ¡Fuega para Gerson Ronaldo! ¡Aquien es jugular! ¡Viva meter el centro! ¡La pelota se pierde por la línea final! El equipo de Monagas va a empezar a mover el banco de sus lentes. El equipo de Monagas ya hizo su tarea, ahora viene la de Táchira. Monagas buscando el empate, Táchira a buscar la tranquilidad. De nuevo es el departivo Táchira, la tiene Gerson Ronaldo, se mete en el área, sigue Gerson Ronaldo, insiste. Juan García Reyes, pasa a la mitad de la cancha, toca para Gerson Ronaldo Chacón. Ahí la juega el autor del gol. En el pase, va quedando la pelota en ataque. Para que la vaya buscando Gerson Ronaldo Chacón. Ahí la tiene Gerson Ronaldo. Javier Riendo, David, Charlesman, Gerson, Chacón y Juan García. Buena apertura la banda. Vuelve Táchira a tomar el dominio de la acción en el área. こ Vuelve Chacón. Y da Gerson por la duda. Vuelve Tres. Vuelve. Vuelve Dura. Vuelve Cuerpo.